ArcDaily es un webblog que cubre obras de arquitectura, urbanismo y diseño que fue fundada en el 2008. Tiene más de 500.000 lectores diarios a nivel mundial y aproximadamente 160 millones de page views mensuales. Fue uno de los cinco finalistas para el premio a mejor revista en línea en los premios Mashables 2009 Open Web Awards. Y es aquí donde el proyecto arquitectónico de Adrián Urdiales Villarreal pone a la ciudad de Macas en el mapa mundial de la arquitectura. Gracias a esa publicación tuvimos apertura a otras revistas, otras páginas. Entonces también nos publicaron en otra página Architonic, también que es dedicada a la difusión de arquitectura. Otra página que se llama Design Boom, que es una página que tiene sede en Estados Unidos, Milán. Y creo que Berlín también, no sé siquiera. Pero sí, gracias a eso nos abrió las puertas a otra forma de difusión. O sea, más que nada mi idea es hacer conocer y poner, digamos, hamacas dentro del mapa. Es como decir, este proyecto se está haciendo allá. En marzo del 2021 terminó el proyecto arquitectónico que se ubica en una casa de campo en la ciudad de Macas, en el barrio Remigio Madero. Con el apoyo de un fotógrafo dedicado a la comunicación arquitectónica, se logra la publicación del proyecto denominado El Tanque, luego de una evaluación de la historia de un proceso constructivo. Bueno, la importancia que nos dan en estas páginas que nos han logrado publicar, más que nada es por la reutilización de una estructura preexistente, como es este tanque que estaba aquí ya sin ningún uso. El tanque, según me cuentan los propietarios, ellos adquieren más o menos por el año 2005 a una empresa argentina que habían construido en el puente del Pastaza. Entonces ellos, creo que les venden y con un poco también las estructuras metálicas que ya estaban como ya acabando la obra. Entonces tienen aquí el tanque y en su inicio lo utilizaban para reservar agua. Era como un reservero de agua para el ganado, para el riego. Bueno, pasó los años y bueno, ya llegó el agua potable y ya dejó de funcionar para el fin que tenía. El área social consta de dos espacios. El área de bar ubicada dentro de la cisterna, la cual se adecuó además para hacerla habitable. Y el área de estar donde se ubica un cuarto hundido para el descanso y conexión con la naturaleza. Estos espacios están cubiertos por una pérgola de madera y policarbonatos traslúcidos. Lo que hicimos aquí fue utilizar todos los recursos que teníamos. El propietario ya tenía madera aquí, como podemos ver toda la madera que se encuentra. Tenía madera seca de buena calidad. Entonces prácticamente se utilizó todo lo que teníamos a la mano. Y el resto de obra, como puede ser fundiciones, bueno eso fue ya los hechos. Pero prácticamente se ahorró bastante dinero, digamos, haciendo todo lo que es la utilización de lo que ellos ya tenían aquí. El salón y la zona de la barra se integran a través de un pavimento cerámico que combina colores con motivos orgánicos y geométricos, para crear espacios modernos y con personalidad. Una de las condiciones del diseño fue conservar el óxido natural del tanque adquirido por su ubicación en la intemperie, logrando así el toque rústico deseado. Informó Robinson Rodríguez.